...del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes? les preguntó el maestro de la eternidad. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud dijo la segunda. La comprensión dijo la tercera. La inteligencia dijo la siguiente. La sabiduría dijo la última. Identifíquense, ordenó. Entonces, la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría, la sabiduría contó un cuento. De Juan Sasturay, Sportivo Virreyes. La historia de la secundaria. Ritmo, decía aquel profesor de historia paternó. En principio era una cuestión de ritmo. Aunque no siempre alcanzaba con eso. Y entonces aquel profesor de historia recordaba un cuento de Jaimito. Que cuando le tomaron la tabla del dos. Jaimito se paró al lado del banco. Y empezó, la, 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 la. Y la maestra lo para y le dice, Jaimito, ¿qué es eso? Es la música de la tabla. La letra todavía no me la sé, señorita, le dijo. Y los muchachos empezaron a reír. Y la verdad que paternó lo permitía. Era un docente permisivo y piola. Capaz de contar cuentos en clase. Y enseguida, sobre el pucho y la risa, contaba una historia atribuida nada menos que a Charles Champlin. Llamada Ritmo es un condenado a muerte ya expuesto frente al pelotón de fusilamiento. Que espera la posibilidad de un indulto de última hora. Vencido todos los plazos, el oficial dice, apunten, grita listos. Y del costado se oye una exclamación, paren. Pero todos los soldados llevados por una ciega cadencia hacen fuego. Era el indulto, pero nadie ha escuchado las palabras. Sino que todos han oído una orden llevados por la inercia del ritmo. El indultado estaba muerto, fusilado. Y la verdad que aquel profesor de historia lo contaba bien. Era un hombre capaz de dramatizar las guerras médicas o la muerte de Julio César para tranquilizar a las fielas del primer año. O describir las penurias de Cortés en la noche triste de Tenochtitlán para mantener tranquilos a los salvajes del segundo año. Tenía que ser un buen vendedor de su materia, la historia. Y la verdad que lo era, vendíamos uno con fervor, sobre todo cuando en la historia había madera aventurera para tallar. Vamos a convenir que hay otras zonas de la historia más árida. Pero ahí paternó, extremaba recursos, sacaba ideas de la galera, como cuando se le presentaba, lo comentaba en la sala de proveedores, el problema de los once virreyes. Entonces, la experiencia le indicaba al profe que la conquista de América, el descubrimiento, eran dramáticos muchas veces, los charrúas que se comieron a solís, pero entretenidas en el relato. Hacia el mes de junio, la alidez de temas como las leyes de India, la realidad de la audiencia, el monopolio, el tratado de Tordesilla, el contrabando hacía casi interminable el camino, que llevaba hasta las dramáticas, pero amenas en las relativaciones inglesas, penúltimo foco de interés, antes que el pueblo quisiera saber de qué se trataba. Por eso, decía paternó, frente a los alumnos, había encontrado un recurso para zafar de los virreyes. Y se paraba frente a ellos y se permitía el exabronto. Decía, muchachos, sacando el iluminado de Vertis y el cagón de Sobremonte, Sobremonte se había escapado, son una serie imposible de retener de nombres y apellidos. Por eso, después de contar el cuento de Jaimito y de Chaplin, es cuestión de encontrar un esquema previo, algún modo visual que les permita a ustedes memorizar sin esfuerzo esta lista de nombres que va de don Pedro de Ceballos a don Gaspar Hidalgo de Cisneros. Y yo les propongo una, y paternó, que era más o menos el comienzo de la década del 60, se paraba frente a uno de los más atorrantes, más vagos de los alumnos y le decía, por ejemplo, a ver vos, ¿cómo forma Racing? Negri, Anidio y Monúa, Blanco, Peano y Sache, Corbata, Pizzotti y Mancilla, Sosa y Belén. Perfecto. ¿Y Boca? Roma, Rico, Marzolini, Benítez, Ratino, Orlando, Narrieros, Hacia, Valentín, Grillo y Judica. Muy bien, dice Paternó. Hagan de cuenta que hoy van a aprender otro equipo. ¿Cuál? Sportivo Viernes. Toma. En el arco Ceballos, dos backs, vértices en el campo. Los ponía en forma de pirámide respetando la vieja clásica formación futbolera. La línea media era Arredondo, Melo y Oragare de 6. Y adelante era muy derecho a Vilés, el 8 del Pino, Sobremonte de 9, Lineal de 10 y Cisnero de Meliquero. A ver, le hablas de Camerón. Y aquellos analfabetos lo repetían con la precisión inolvidable de la formación con camiseta y todo. Es más, ha pasado el tiempo y aún lo recuerdan, lo repiten todavía. El amigo que nos lo contó, era incapaz de armar la primera junta sin trabucarse y ni hablemos de los escurridizos triunviratos. Pero Sportivo Virreyes no se puede olvidar. Para él, fanático del River, Carrizo era Ceballo. Mantegari era Redondo, Pipo Rossi era Melo. Y el glorioso uruguayo Walter Gómez tuvo para siempre el lugar de Alcagón de Sobremonte.